Y continuamos ahora con la denuncia que publicó el presidente de la República, Nayib Bukele, sobre lo que ha sido considerado como un crimen ambiental. Veamos. En un hecho repudiable y que podría tener un dañino impacto para la flora, fauna y comunidades que habitan en las cercanías de la quebrada El Piro, las aguas de ese afluente se tornaron rojas debido a la contaminación mediante sustancias químicas. El presidente de la República, Nayib Bukele, dio a conocer este hecho en sus redes sociales y dijo, Irresponsables aprovecharon la tormenta para lanzar desechos a la quebrada El Piro. Preliminarmente, creemos que proviene de alguna fábrica del Plan de la Laguna o de algún laboratorio de la zona. Los equipos del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República se encuentran ahí. El mandatario agregó que esto es claramente un crimen ambiental y los responsables pagarán caro por esto. Sea quien sea. Y continúa, Siempre he criticado y afirmado que consideraban a El Salvador como su finca, pero me equivoqué. Nadie trataría a su finca así. Nos consideran su basurero. Esto tiene que detenerse. Y usaremos todos los recursos que nos dio el pueblo para hacerlo. Encontramos la afluente de la contaminación en la empresa textil San Yax, muestra del vertiente dentro de la planta de San Yax. Finalmente, en otra publicación señaló la doble moral de algunos sobre este hecho. Es increíble que los que siempre salen a criticar todo y los autodenominados periodistas incómodos no digan nada de esto. Es más, algunos hasta ya salieron a defender a la empresa. De verdad que ya no les queda ni una pizca de vergüenza, puntualizó el mandatario. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y para conocer con exactitud el impacto ambiental y a la salud que provocó la sustancia vertida en la quebrada, el piro de Antiguo Cuscatlán, los técnicos de anda y también del medio ambiente tomaron muestras de campo. Sin embargo, durante la inspección a la empresa textilera San Yax, quedó en evidencia que las aguas industriales no eran sometidas a una planta de tratamiento adecuada. Su eslogan, San Yax hace la moda, tú le das vida. Irónicamente, era contra lo más valioso, la vida, que atentaron al vertir estas sustancias contaminantes a las alcantarillas y que desembocaron en la quebrada el piro. Hemos encontrado pigmento rojo con alta composición química que estaba siendo vertida a la red de aguas negras sin contar con los parámetros adecuados, es decir, que se estaba cometiendo una ilegalidad, un delito. Las investigaciones preliminares indican que las aguas residuales no pasaban por una planta de tratamiento que eliminara componentes nocivos a la salud y al medio ambiente. Los únicos dos elementos que existen es una rejilla y un tanque de homogenización en donde el agua se está estancada, por decirlo así, para bajar la temperatura, pero el tratamiento físico-químico de elementos no podemos apreciar en ningún momento que haya un tratamiento físico-químico o de remoción. De hecho, el mismo jefe de mantenimiento de la fábrica San Yax confirmó que no contaban con la planta de tratamiento de las aguas industriales. Esto que esté aquí es lo que va a ser la planta de tratamiento. Hoy en la noche, supuestamente casualidad que vienen los contenedores con dicha planta. ¿No había entonces? No había, claro. Lo que también es claro es la irresponsabilidad de operar así y atentar contra el medio ambiente, las aguas y sobre todo la vida. Hay que tener en cuenta que todo este tipo de sustancias pueden ser neurotóxicas, pueden ser biocidas, pueden ser también efectos o estragos a la salud. Es muy importante el tema renal de los pacientes y que sobre todo este tipo de contaminación medioambiental que se está generando no solo se queda en el impacto medioambiental, sino que también en el impacto a la salud pública de la población. La fábrica ha paralizado labores y con ello se pone un alto a la contaminación que se estaba generando. En los próximos días se conocerán los resultados de un estudio que indicarán los componentes contaminantes y el grado de afectación. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y como resultado de las primeras investigaciones ejecutadas en el Plan de la Laguna, dos personas fueron detenidas en flagrancia por las autoridades. Los sujetos deberán enfrentar la justicia por el delito de contaminación ambiental. La pronta atención de la denuncia permitió identificar el punto de origen de la contaminación. Los primeros responsables del crimen ambiental han sido capturados tras las primeras indagaciones de las autoridades. Arturo Germán Martín, gerente de la Asociación del Plan de la Laguna, y Efraín Antonio López, jefe de mantenimiento de Sant Yax, serán puestos a la orden de los tribunales correspondientes por este hecho. Son delitos contra la administración pública, contra el Estado, contra la población salvadoreña. Esto está regulado en el artículo 276 y 277 del Código Penal, y relacionado con las leyes ambientales. Como instituciones de primera instancia, nos corresponde detener el delito, y eso es lo que hemos hecho hasta este momento, y aquí ya todo el trabajo coordinado con Fiscalía, Policía de Investigaciones, para continuar esta investigación en curso, que por supuesto va a arrojar más capturas. La Fiscalía General de la República dará seguimiento a este caso para presentar el debido requerimiento contra los detenidos, para que pueda desarrollarse la respectiva audiencia, en la cual se presentará la prueba necesaria por el Ministerio Público. Nosotros como parte de la investigación vamos a esperar los resultados que den de las diferentes muestras de agua que se tomaron durante el transcurso de la tarde. Y con eso, pues, eventualmente vamos a presentar los casos ante los tribunales competentes. Según las autoridades, las investigaciones incluso podrían arrojar la detención de más responsables en la contaminación ambiental. Edgar García, Noticiero El Salvador.